Amigos, última gran actualización de Call of Duty Warzone como lo conocemos, último gran balance de armas y estoy un poco triste por ello pero hoy me último muy feliz porque buffearon armas que me gustan mucho, armas que estuvieron en las metas anteriores de Call of Duty Warzone, armas de Modern Warfare, armas de Cold War, armas que fueron meta y que sé que van a reventar esta última parte de la temporada, este último tramo antes de la salida de Modern Warfare 2 y de Warzone 2, así que bros, prepárense para reventar. Y sí que es verdad que yo suelo subir el video de Top 5 Armas Definitivas el día de mañana, o sea, el día siguiente después de la actualización suelo subir ese video pero obviamente este video les ayudará a probar esas armitas y ir subiendo las armas que les hayan faltado para el día de mañana, así que ya saben, suscríbanse para el más contenido de Warzone, activan la campanita de suscribirse para que no se pierdan un solo video y también, ya saben, una vez se agradece, ahí empezamos con las clases. La primera arma que voy a mencionar hoy va a ser la M4-1 que fue arma meta, la primera arma meta de todo Warzone en sí y chicos, fue buffiada, déjenme decirles que va a estar bastante potente y quiero que la vuelven otra vez porque la M4-1 está buffiada nuevamente y creo que va a estar bastante divertido usarla. La bocacha chicos, silenciador monolírico como siempre para más alcanza el daño que silenciar el arma y todo ese tipo de cosas. Luego el cañón que tiene que colocarse, el mejor cañón del M4, va a ser el M16 de Granadero de serie porque te da más alcanza el daño, más velocidad de balas y más control de retroceso, ¿vale? Está brutal este cañón para esta arma. Luego la mira, obviamente la mira VLKx3, la mira clásica de Granada T-Wars en modo Warzone de mente. La personalizar, ¿para qué? Para ir a retículos chicos en T, ¿para qué? Para que tenga mejor visibilidad del enemigo, para que el arma en teoría sea un poquito más fácil de controlar el retroceso. Es una cosa mental, pero bueno, sí que es verdad que es más fácil de controlar y un poco más visible el enemigo, es mi favorita, mejor que esta la verdad. Y en cuanto a la clase, para terminar nos colocamos el cargador de 50 proyectiles, o sea 50 balas. ¿Por qué? Porque quita menos velocidad de movimiento y el arma se hace menos pesada. Y por último, obviamente nos colocamos la puñetaria entera de comando. La puñetaria clásica de esta arma es esta chicos. La tengo que colocar porque además esta no le va a apuntar, más control de retroceso obviamente, tanto horizontal como vertical, así que lo saben, pruebenlo. Y esta es la clase que les voy a mostrar ahora mismo para el M4 que quiero que se coloque. Me voy a quitar de la pantalla para que tomes un capture obviamente. Me quito bro, le tomas el capture y vamos con la siguiente arma. Amigos, si hablamos de armas metas, en su momento fue la XM4 que fue nerfeada como 50.000 veces, pero la volvieron a buffear y creo que es una opción muy importante de volver a utilizar. Porque la XM4, por lo que he estado viendo, está muy interesante en las últimas dos horas por lo menos. Y chicos, pruébenla, porque no se van a arrepentir. De verdad, vuelvan a la M4 de Black Ops Cold War, que está muy bien. La XM4 era God y ahora vuelve a ser God. Y chicos, la clase es la misma de siempre, silenciadora Hensi para que silencie el arma, más control de retroceso vertical, que viene muy bien. En cuanto al cañón, nos colocamos el último cañón de fuerza aportiva. Nos colocamos la mira axial por 3, obviamente. Nos colocamos el cargador de 65, perdón, de 60 aportiles, si es verdad. Y por último nos colocamos la ampulina de operador de campo, perdón, ya me confundí de puñadura, pero bueno, es esta. Para que controle el retroceso vertical y horizontal, ¿vale? Que viene brutal chicos, la clase típica de la XM4 que tienen que colocarse otra vez, porque está muy muy brutal. Y me quito la pantalla y le tomo el capture, hermano, y le vamos con la siguiente arma. Ey, toma el capture, bro. La siguiente arma, sí que es verdad que estuvo en la meta, o está en la meta hace bastante rato. Pero sí, es la arma guerra, que la arma guerra en su momento estaba un poco fefe, pero luego la bufearon. Y literalmente lleva en la meta 3 meses, si no me equivoco. Y bueno, la clase de la XM4 siempre que he recomendado. Amplificado el retroceso para más cadencia, lo saben. El cañón, el último cañón de precisión, de 570 milímetros. Luego la mira refletora es late, que viene muy bien para esta arma. En cuanto a la culata nos colocamos la tercera culata, porque es la mejor, en mi opinión, para esta arma. En cuanto a la primera ventaja, estabilizador, que viene muy bien también. Luego, rapidez, obviamente, como todo sucio de Vanguard. Luego, la última opinión, nos colocamos la de Surcos, que para mí, en bajo mi pilón, viene excelentemente bien. Contura de retroceso horizontal, y bueno, esta arma se mueve un poquito, así que tengas en cuenta. El cargador, nos colocamos el primer cargador de 55 proyectiles, que está muy bien también. Subsonica, que es la que dice actualmente. O alargada también está muy bien también para esta arma. O punta hueca si quieren. A día de hoy, creo que las 3 están muy igual. Es depende de lo que tú quieras. Yo, cuando juego lo que es la isla esta de... No la es de Renacimiento, sino la otra que se me fue el nombre, coloco Subsonica. ¿Por qué? Porque en ese mapa es un poco raro, un poco raro la gente. Pero bueno, en cuanto al último cople, en el último acoso, nos colocamos el compacta para SG-98, ¿vale? Porque también es velocidad de apuntar, e incluso reduce el balanceo del arma mientras te disparas. O sea, mientras apuntas y te disparas, y viene muy bien, la verdad. Chicos, el arma de guerra sigue en la meta, la recomiendo, obviamente. Y me he visto la pantalla de tomar el capture y vamos a poner la siguiente arma. Toma el capture, bro, que se te olvida. ¿Cómo te queda si te digo que la CR AMAX vuelve a la meta? Posiblemente como, bueno, como en la antigüedad, no. Pero sí muy parecida porque, ¿se acuerdan en ese momento que esta arma fue meta? Que de hecho es mi arma favorita y mi meta favorita de toda la historia de Warzone. Es que la volvieron a bufear. Chicos, que bufeen otra vez la AMAX es una gran noticia porque hace que esta arma sea utilizable otra vez. Sí que es verdad que es un arma que necesita habilidad, no es un arma que sea fácil de utilizar. Pero es que pega fuerte, chicos. En cuanto a la clase, se inició el arma político como siempre. El último, bueno, perdón. El segundo cañón que era el que utilizábamos. Nos colocamos la mira, obviamente, en LKx3. Personalizar en retícula, en T, obviamente. Y luego nos colocamos, obviamente, el cargador de 45 portiles que es el mejor para esta arma. Claro está. Y por último, para que el arma se controle mucho mejor, nos colocamos la habilidad entera de comando para más estabilidad de apuntar. Y mejor control de retroceso horizontal y vertical, ¿vale? La mejor clase sin duda va a ser esta, la misma clase de toda la vida. Y de verdad, la recomiendo tal y cual porque es que está volviendo, chicos. Por lo menos en esta última fase de Warzone, vuelve a tener esta arma en la meta. Y va a ser muy divertido utilizarla otra vez. Toma el capture, bro, que vamos con la siguiente arma. Y ya, prácticamente estamos terminando con el video. Te preguntaba, ¿qué su fusil puede utilizar aparte de la arma guerra? Va a ser la MP40, que fue un poquito mejorada. Y realmente sí que va bien. Sí que va bien en la clase que les voy a recomendar. Tengo tres asesores porque si no se me olvidan, la verdad. En cuanto a la boca, chicos, obviamente va a ser el mejor de retroceso para más cadencia. Claro está. El cañón va a ser el primero, que es el que mejor va actualmente. Ni el pequeño ni el nada. Es el mejor que va actualmente bajo mi opinión. La mira, obviamente, reflectores late. La culata, nos colocamos la plegable, la primera, para más velocidad de movimiento y más velocidad de enfrentar al disparar, que viene muy bien. En cuanto a la primera ventaja, nos colocamos, mi opinión personalizada, es refuerzo, ¿vale? Es la mejor, en mi opinión. Se puede colocar sin marcar para que no aparezcas en el minimapa, pero yo con refuerzo voy bastante bien. En cuanto a la ventaja, obviamente, rapidez, como todo su fusil de vanguard. Nos colocamos la puerta tercera de cinta, que es la mejor que va en cuanto a la puerta tercera de esta arma. Estable de apuntar, velocidad de movimiento, rapidez de utilización de arma, velocidad de enfrentar al disparar. ¿Qué más quieres, bro? Que es un fusil con esto, va muy chetado. Y en cuanto al cargador, nos colocamos el primer cargador de... Perdón, el primer no, me molí loco, chicos. El segundo cargador, porque te da más carencia. 45 partiles en el cañón. En el cargador, perdón, va muy bien, chicos. Nada más, debo decir que este cañón va excelentemente bien. Nos colocamos la munición, obviamente, punta hueca para esta arma, que es la que recomiendo actualmente. Y por último, nos colocamos la puñalera entera de tope de mano, ¿vale? Esa es la misma clásica de siempre. La clase más típica de la MP40, chicos. Realmente es como la que tenemos en la meta, en su primera meta de la MP40. En lo cual salió Caldera. Pero bueno, sí, volvió, prácticamente. El tema es el K-Tour, bro. Y hemos terminado prácticamente con el video de hoy. Chicos, espero que les gustó las clases. Ya saben que mañana toca la meta definitiva. Las top 5 mejores armas meta definitivas de la temporada. Y bueno, última temporada de Warzone, ya saben. Y espero que les gustó el video. Recuerden utilizarlas. Decirme aquí en los comentarios qué tal les va. Un like se agradece. Y nos vemos en el video mañana. Bye, bye. Chau.